Esta canción lleva un instrumento más y son las palmas de ustedes Y está hecha para bailarla también Es una canción revolucionaria para bailar Arríquese más pa' acá, aquí donde el sol calienta Usted que está acostumbrado a andar dando volteretas Que ningún daño le hará estar donde la papa quema Que ningún daño le hará estar donde la papa quema Dice que usted es nada de chicha ni limona Se la pasa a mano, se anocarán pasando a su dignidad Y usted es nada de chicha ni limona Se la pasa a mano, se anocarán pasando a su dignidad Quiero oír esos gritos La fiesta no ha comenzado y la cosa está que arde Y usted queda el más quedado, se quiera adueñar del baile Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape Y usted es nada de chicha ni limona Se la pasa a mano, se anocarán pasando a su dignidad Y usted es nada de chicha ni limona Se la pasa a mano, se anocarán pasando a su dignidad Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar Y tendremos patoditos, cariño pa' mi amistad Si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted no mal La cosa va pa' adelante y no piensa regular Y usted es nada de chicha ni limona Se la pasa a mano, se anocarán pasando a su dignidad Y usted es nada de chicha ni limona Se la pasa a mano, se anocarán pasando a su dignidad Sigue la parte filosófica de la canción Esta parte va en percusión Y también con las palmas Ya dejece de papilla, venga a remediar su mal Que aquí debajito el poncho, no tengo ningún puñal Si sigo siconeando, le vamos a expropiar La corbata y la lengua y todito lo demás Descansan y usted no es nada Caramba, samba su dignidad Es nada de chicha ni limona Se la pasa a mano, se anocarán pasando a su dignidad Samba su dignidad Y usted es nada de chicha ni limona Se la pasa a mano, se anocarán pasando a su dignidad Y usted es nada de chicha ni limona Se la pasa a mano, se anocarán pasando a su dignidad Gracias, esto fue el Grupo Logarismo